El resultado de la votación en el Senado argentino rechazando la aprobación de una permisiva ley del aborto es, sobre todo, ante todo, una magnífica noticia, una gran noticia para Argentina, una gran noticia para los niños que van a poder nacer, una gran noticia para las madres que no van a matar, a eliminar a sus hijos. Porque un error que cometen con tanta frecuencia, creo que deliberadamente muchos de los abortistas, es la de decir a una mujer que puede o no ser madre mediante el aborto. La mujer es ya madre desde el momento de la concepción. Puede elegir o no entre seguir con su hijo, pero ella madre, el hijo ya está dentro de ella y es independiente, es un nuevo ser vivo. Ella es ya madre. Por eso, repito, es una magnífica noticia y además ha sido llevada adelante con un gran empeño por parte de muchos, evidentemente, los políticos argentinos que han votado en contra de esta ley y que han sido de los dos partidos, de los dos grandes partidos argentinos, aunque hay que reconocer que quizá un poco más de aquellos que están en el gobierno, pero no todos los del gobierno, ni siquiera aunque su presidente cuando estaba en campaña electoral se manifestó a favor de la vida, no todos los del gobierno han estado en contra del aborto. Quizá la que más ha destacado ha sido la vicepresidenta que ha merecido el aplauso de todos los defensores de la vida. No solamente han sido los políticos y en particular los senadores que han logrado parar una ley que ya había sido aprobada por el Congreso argentino. Además, han estado detrás, apoyando la vida, han estado detrás los protestantes, las iglesias protestantes, que lograron reunir en una manifestación histórica, porque al fin son una minoría en Argentina, lograron reunir más de medio millón de personas. Se habla incluso de 600.000 y que fueron clarísimos a la hora de decir que estaban tomando nota de aquellos diputados, senadores que estaban a favor del aborto, porque a ellos no les votarían nunca. Y por supuesto ha estado genial el pueblo católico fiel, que con vigilias de oración en muchas parroquias, en las catedrales, han estado manifestando manifestaciones en la calle, han estado expresando claramente su opción por la vida. Con un lema, me ha parecido a mí, muy afortunado. Salvemos las dos vidas, porque al final la madre cuando mata a su hijo está también matándose a sí misma, aunque algunas feministas o algunos también políticos o periodistas lo presenten como algo que beneficia a la mujer. A la mujer le beneficia la vida, no le beneficia la muerte, y menos la de su propio hijo. Hay que decir que la jerarquía católica ha estado donde debía de estar, apoyando a los movimientos pro familia y pro vida. Y hay que decir también que ha sido mucho más incisiva, más clara en la segunda parte de este gran debate, es decir, mucho más que antes de que esto se debatiera y se perdiera la votación en el Congreso. Bueno, eso no significa que entonces no intervinieran. Quiero decir que ha sido ahora muchísimo más incisiva, clara, abierta y con, sobre todo, poniendo a la gente en estado de oración y con manifestaciones rotundas por parte de sus obispos. No me cabe duda que aunque no se haya pronunciado el Papa Francisco ha estado detrás del apoyo de la jerarquía a la vida, del apoyo de la jerarquía a los que estaban luchando para que no se aprobara la ley del aborto. Por tanto, también es un éxito del Papa Francisco porque Argentina es su patria, es su tierra. Y repito, aunque él no se haya pronunciado abiertamente, quizá porque no ha querido entrar en una cuestión que podía ser entendida como una irrupción de alguien de fuera, aunque él es argentino, bueno, pues no me cabe ninguna duda de que el apoyo de él y el ánimo que él ha dado a los obispos y a los movimientos pro vida, a nivel seguramente particular, ha sido decisivo para esto. Pero hay que decir algo más sobre lo que ha ocurrido en Argentina. Argentina es un gran país, por lo tanto, que esto se haya producido en Argentina es muy importante para toda Latinoamérica y es muy importante para el mundo, porque parecía inevitable. De hecho, el propio presidente Macri había dicho que estaba recibiendo presiones de instancias internacionales para que se aprobara esta ley permisiva del aborto. No hay que olvidar que en Argentina ya existe una ley del aborto y que esa ley del aborto permite el aborto en casos extremos como la violación de la madre, por ejemplo, el riesgo de vida para la madre. Por tanto, esto era una ley muy permisiva a la que se ha frenado a última instancia, bueno, porque ya había sido aprobada en el Congreso. Creo que esto es importante decirlo, es decir, hay una presión internacional, posiblemente del Fondo Económico Internacional o de la propia Naciones Unidas, para que se aprueben leyes del aborto porque consideran que de esa manera se va a reducir la población mundial. Evidentemente, también se puede reducir la población mundial con las cámaras de gas y a nadie se le ocurre decir que hay que volver a los campos de concentración. Por lo tanto, si hay que buscar una manera de que haya el pan para todos, no debe de ser matando a una parte de la población y, desde luego, una parte de la población que es completamente inocente. Por lo tanto, es importante que Argentina se haya resistido a esta presión internacional que se ejerce sobre todos los países y, singularmente, sobre los países más pobres, más pequeños, a los cuales muchas veces se les aboca a la necesidad de pedir un crédito internacional. De hecho, así había pasado con Argentina, que no es un país ni pobre ni pequeño, pero que por las manipulaciones externas había visto cómo su moneda se devaluaba y no le quedó más remedio que recurrir a la ayuda del Fondo Económico Mundial para que le pudiera dar dinero para salir del apuro en que se encontraban. Seguramente, aunque no fue público, pero por lo que dijo el presidente Macri, a cambio tuvieron que aceptar que se debatiera por lo menos la ley del aborto. Argentina ha vencido, ha vencido la vida y tiene que ser un ejemplo para el resto de los países de Latinoamérica y ojalá que para el resto de los países del mundo. El camino no es matar. El camino tiene que ser la solidaridad, compartir, ser inteligentes y, como han dicho los obispos argentinos, después de producirse la votación histórica en el Senado, pues hablar, dialogar, hacer una buena ley de educación sexual que no consiste en fomentar el permisivismo ni consiste en pensar que todo se va a resolver con las medidas anticonceptivas, bien sea el preservativo, la píldora del día siguiente o si todo falla, el aborto. Habrá que educar a los jóvenes en que la castidad tiene que ser vivida y la sexualidad tiene que ser ejercida de forma responsable y desde la perspectiva católica dentro del matrimonio. Enhorabuena a Argentina que su patrona, su querida patrona, la Virgen de Luján, siga protegiendo a este hermoso país para que siga siendo como lo es en este momento una luz y un ejemplo para el mundo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. ¡Gracias!